Una de las 19 de la tarde y a esta hora tenemos un invitado en Oriente Noticias con una noticia o con una información de esas que inspiran o que devuelven la esperanza durante estos días de aislamiento, de pandemia que se vive alrededor del mundo. Estamos justamente con el doctor Gabriel Serrano, él es bumangués quien se encuentra en este momento en España. Doctor Gabriel, buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias y gracias por aceptar esta invitación. Un placer. Doctor, nos dicen que usted tiene una buena noticia, ¿de qué se trata? Bueno, recientemente hicimos una publicación en una revista inglesa que habla de que tenemos una experiencia ya de 75 pacientes que hemos podido tratar con éxito empleando un derivado de la leche que es la lactoferrina. Entonces, estos pacientes que incluía pacientes con enfermedad moderada, severa, evolucionaron muy bien en todos sus casos y pudimos encontrar una dosis que prácticamente erradicaba los síntomas de esta enfermedad. Incluso también pudimos hacer un seguimiento de todos los contactos que tenían estos 75 pacientes, casi llegando a cerca de 200, casi 300, digamos, personas que estaban relacionadas con estos enfermos afectos de esta enfermedad. Y con lo cual pudimos también determinar una dosis preventiva para esta enfermedad. Total, que esto es una excelente noticia porque aparte este es un producto que es totalmente libre de efectos secundarios porque es un derivado que se considera un producto dietético. Y como tal, pues es casi muy parecido a lo que pudiera ser un agente probiótico. Doctor, usted nos habla de un derivado de la leche, la lactoferrina. ¿De qué manera ayuda este, digamos, este derivado en el cuerpo? Y podríamos pensar nosotros que actuaría como una especie de vacuna contra el coronavirus. Sí, es cierto. Y además muy bien porque, mira, este es un producto que actúa de dos maneras. Por una parte, estimulando el sistema innato de nuestras defensas. Sabemos que todos tenemos unas defensas naturales y otras que son adquiridas. Digamos que estas defensas que son naturales son las que tiene ya, por ejemplo, un neonato que ya de por sí está desprovisto de esas defensas adquiridas porque no ha tenido una exposición, por ejemplo, a virus o a otras agresiones. Pero que tienen sus mecanismos de defensas naturales, pues una serie de células que le van a permitir combatir cualquier agresión que sufra, incluida las enfermedades víricas. Doctor, perdón, me le interrumpo. ¿Ustedes han identificado personas que han podido evitar el contagio del coronavirus gracias a este producto? Sí, claro. De entre ellos me encuentro yo mismo porque precisamente una de las observaciones que yo hice ocurrió con que hace, en el mes de diciembre, fuimos a una delegación de España a visitar nuestra oficina de Shanghái y entonces ahí en nuestra oficina había una persona afecta de esta enfermedad que en aquello entonces no tenía nombre, pero cuando nosotros salimos ya de esta oficina, ya para regresarnos a España, pues ya sabíamos que era esta enfermedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como nosotros ya teníamos esta proteína derivada de la leche, la lactoferrina, y yo ya la llevo utilizando bastantes años, entonces allí les di a todo el mundo en la oficina y curiosamente solamente dos personas que no la tomaron por un problema de que no les gustaba el sabor, pues fueron las únicas que enfermaron y tuvieron que pasar 60 días en un hospital de Shanghái. Entonces, cuando regresamos a España, yo con esa observación empecé a estudiar qué es lo que pasaba. Al final descubrimos que se trataba de un producto que podía actuar sobre los receptores de la angiotensina y que están en la membrana celular y así ha sido. Hemos hecho ya estudios también a nivel de microscopio de fluorescencia y hemos comprobado también este efecto de bloqueo de que la lactoferrina se une al receptor AC2 y impide que el virus penetre y se fusione con la membrana celular. Y luego, aparte, hay un tema que es muy interesante, que es el tema que estábamos hablando de esa inmunidad innata. Este es un virus que intenta engañar al organismo y le hace creer que, de alguna manera, quiere burlar, digamos, estos mecanismos de defensa naturales. Y para ello bloquea a lo que nosotros llamamos interferón. Y el interferón son sustancias que se producen en las células y para combatir precisamente agresiones como son este tipo de agresiones por el virus SARS-2. Doctor, para los interesados, ¿de qué manera se puede adquirir este producto? ¿Cuándo va a llegar a Colombia? ¿Cómo se va a dar la adquisición de esta alternativa? Bueno, en Colombia ya está este producto, se está enviando, además, mayores cantidades y está presente en muchas farmacias ya colombianas de todo el país. Nosotros tenemos oficinas en Bogotá, Senderma Colombia, y allí en Bogotá, si contactan con la oficina, les van a decir en qué farmacias o en qué cadenas de farmacias están presentes estos productos. De manera que, sí. No, ya, doctor. Entonces, para terminar, le agradecemos por acompañarnos a esta hora en Oriente Noticias y esperamos seguir en contacto con usted, por supuesto, desde Santander, donde usted tiene su corazón, por supuesto. Feliz tarde. Bueno, saludos a toda la gente de Bucaramanga y de Santander. Tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en Bucaramanga y de mi infancia. Hasta pronto. Claro que sí. Muchas gracias.